Bueno, en este momento yo casi no sé qué ocurro, yo prefiero cantar. Ahí está todo lo que sentimos. La melodía que olvidé, acordes rotos en papel, canciones duras y dobles, amor y fuego a flor de piel. Una sonrisa que al volar nunca es tarde, caminará y sube al cielo escalón tras escalón. Una escalera hecha de rock and roll. Y sube al cielo escalón tras escalón, una escalera hecha de rock and roll. Una guitarra, corazón, sube al cielo en la menor. Y sube al cielo escalón, una escalera hecha de rock and roll. Y sube al cielo escalón, una escalera hecha de rock and roll. Y sube al cielo escalón, una escalera hecha de rock and roll. Subido el ángel a través del sol, con dirigentes de tenor Y sube al cielo, escalón tras escalón Una escalera hecha de rocanos Y sube al cielo, escalón tras escalón Una escalera hecha de rocanos Y sube al cielo, escalón tras escalón Una escalera hecha de rocanos Y sube al cielo, escalón tras escalón Gracias Jesús Gracias Jesús